Buenos días gente, bienvenidos a mi canal, soy Carlos García y hoy os presento un SpeedPaint. Es el primero que subo al canal y esta vez voy a usar la fotografía de un menino. Un gatito muy adorable, del cual vi la foto y tuve que hacer la ilustración, no pude negarme a hacerlo, nada más verlo, me llama con esos ojitos, hace una foto, es que tiene pinta de modelo y todo. Bueno, veis que he hecho un dibujo inicial muy tosco para encajar la figura y después estoy haciendo un dibujo más adaptado a lo que es la fotografía, intentando ser más realista. Da lo mismo porque este dibujo finalmente no se verá, solamente es para tener una referencia de donde irán los colores y como hacer la forma. Ahí pongo ya el color base, sobre el cual veréis como aplico después unos colores más oscuros o más claros para dar un volumen y hacer que sobresalga la figura. Y no tendré que recurrir al dibujo para que se pueda ver lo que estoy coloreando, pintando. Como voy a diciéndose en el primer SpeedPaint o mejor dicho, TimeLapse que subo de un dibujo hecho, una estación completa hecha por mí. Porque, bueno, anteriormente habéis visto que he hecho dibujos, he hecho bocetos y tal, pero no lo he dedicado a esto. El dibujo en sí, me tardé en hacerlo unas 4 horas y aquí lo he reducido en 6 minutos. Es más o menos como yo dibujo, ¿vale? Yo dibujo... hay un montón de maneras de dibujar digitalmente. Mi manera actual es esta, porque he evolucionado en muchas técnicas. Realmente lo que hago es hacer un dibujo inicial, después lo dibujo... hago un dibujo más perfeccionado, después aplico una base de color, después aplico unas luces y sombras sobre esa base de color para darle volumen y posteriormente dibujo sobre ello una y otra vez hasta llegar al resultado deseado. Es un proceso lento, bueno, hay muchas maneras de llegar aquí, se puede empezar directamente con manchas, se puede empezar a clorear en escala de grises y después clorear encima. Pero, en este caso, esta es la técnica que más uso habitualmente. Vas a ver como... realmente no es la mejor elección que podría haber hecho para mi primer SpeedPaint en YouTube. SpeedPaint o TailLabs, no sé cómo llamarlo, porque dicen que SpeedPaint si yo ahora es capaz de hacer un día y cuatro horas no llegan a ser un día, es un SpeedPaint, así que no sé cómo llamarlo, como queráis llamarlo. Voy a llamarlo TailLabs, ¿vale? Entonces, lo que he hecho... He elegido un gato precioso, el problema es que tiene mucho pelo y eso y no es eso. Y no sé si uno con todo y con detalle. Entonces vais a ver que voy a hacer casi cada pelo, lo cual es una locura, debería ir directamente a hacerlo manchas. Pero bueno, soy así, soy así y he ido a hacer cada pelo como un energúmeno. Vais a ver durante todo el proyecto, o vais a haber visto ya, que no me he quedado con el dibujo inicial, sino que he ido correcciones. Después, durante el color, va a haber más correcciones sobre el dibujo. El dibujo no es algo tallado en piedra que tengamos que respetar, ¿vale? Es simplemente para orientarnos durante todo el proceso. Por eso, me va a recibir cambios hasta llegar a la forma que realmente queremos hacer. En este caso, he hecho una referencia fotográfica, por lo tanto no tengo que inventarme nada. Solamente tengo que llegar a imitar lo que veo. Para mí es algo fácil, entre comillas, porque es lo que he hecho toda mi vida y no supo ningún problema. Pero sé que hay mucha gente que le va a costar, le cuesta coger una imagen y dibujar lo que ve. Bueno, para mí ese no es un problema. Cuando tienes que inventarte algo que también tenga que verse la lista, es donde veo más dificultad. Ya, tocaremos eso alguna vez. Como veis, estoy corrigiendo continuamente la forma, ahora pongo más color juro para aquí, la forma de la oreja para allá. Es un proceso largo que, ya os digo, me lleva 4 horas y media. La verdad es que no me lleva mucho, porque suele llevarme 6 horas. Pero bueno, es porque no es una ilustración dentro de lo que cabe tan compleja como otras. Ya os digo, pelo a pelo. Yo es que veo esto y me dan ganas de llorar por qué hago esto de pelo a pelo. Soy muy obsesivo. Pero no importa, yo os lo muestro porque estoy a favor de ser transparente en cómo es un artista. Muchas suben ilustraciones ya hechas sin equivocarse, todo muy perfecto. Y yo creo que damos una idea equivocada de lo que hace un ilustrador. Ilustrador no lo hace todo perfecto, tiene sus errores y cada error es un reto y un escalón más que te permite progresar. Así que, si me equivoco, vais a verlo, no lo voy a tapar. Está así, punto. Yo me equivoco y vuelvo a corregir sobre ello o a trabajar sobre ello. Porque es muy difícil que alguien haga una ilustración y le saca perfecto de tirón. De hecho, en digital te equivocas mucho. En analógico te equivocas pero tengo que simularlo porque no tienes más remedio. Porque no tienes la combinación de control-z para deshacer lo que has hecho. Bueno, como he dicho, la he reducido de estas 4 a 6 minutos. Si os gusta, ya sabéis, darle a like. Si no os gusta, darle a dislike. Ya, a mí todo el feedback me viene bien. Y por favor, si queréis estar atentos de todo lo que subo al cabo de la semana. Sobre mis cosas y tal. Suscribiros y... Bueno, pues, estaréis informados. Aquí os dejo rematando con los picotitos de Thalek, creo que se llama el gato. Y luego veréis como remato todo con un cambio de colores. Bueno, un cambio de colores no, básicamente unos efectos de color intentando buscar el brillo, el contraste perfecto. Y bueno, es lo que tiene en digital que te permite hacer muchas cosas. Bueno, esto es todo, gente. Espero que os haya gustado. Y si os gusta, pues haré más. Venga, hasta luego. Adiós.